Hola a todos, soy Sebastián Mufasa, acordeón de Litata y esta vez quiero saludar a todos los amigos de San Pedro a la Chilena con su programa Quédate en Casa a la Chilena Un saludo para toda la gente que está conectada, que está viendo el programa y bueno, me invitaron a esta sección de Cuecas Cantadas en Casa así que aquí les va una cueca interpretada con todo el estilo de la acordeón de Litata para todos ustedes, espero que les guste Pero baile de mi tierra Lo más lindo es una cueca con acordeón Lo más lindo es una cueca con acordeón Que lo baila todo Chile Presente en toda la fiesta con acordeón De los baile de mi tierra con acordeón También es más bonita cuando hay bandero Arpa, guitarra, piano y un buen salero con acordeón También es más bonita cuando hay bandero con acordeón Y un buen salero si me condenará Si encontrará una negra que me encantará con acordeón Vamos a sonar la tecla Vamos a sonar la tecla Viva la cueca Viva la cueca ¡Gracias!